Nosotros, y bueno, vamos a conocer un poco más esta posibilidad que tenés de acceder a tu vivienda de la mano de Dimago. Para eso estamos ya con Diego. Diego, buen día. Gerardo, Mario, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para toda la gente. Bueno, muy contentos de estar acá nuevamente presentando las promociones de Dimago. Y bueno, con muchísimas novedades como para que la gente pueda acceder a la casa propia también, ¿verdad? Mira, te voy a contar un poquito. Dale. Mira, hoy trajimos una nueva promoción. Estamos presentando las últimas cinco viviendas que hemos entregado en la zona, que la gente va a poder ver acercándose a la sucursal de Yrigoyen 187 acá en Viedma. Y bueno, hay promociones que están muy, muy buenas. Hoy vamos a contar un poquito de dos promociones que tenemos, como para que la gente pueda tener una opción de compra un poquito más abierta, ¿bien? Estamos trabajando con el sistema Procrear, por ahí para la gente que nos ha preguntado, nos ha consultado, toda la gente que se ha anotado en el Procrear a través del banco. Todo aquel que tenga el crédito aprobado del Procrear va a poder financiar e inclusive comprar y facturar a través de Dimago, obteniendo la casa en 90 días tábiles, lógicamente, como siempre. Y bueno, hoy tenemos una promoción que es excelente, en el cual vamos a explicar las dos opciones. La primera opción es la opción de compra de contado, en el cual Dimago lanzó la promo sin interés, en el cual el cliente puede entregar un vehículo en parte de pago, o directamente si cuenta con el dinero como para entregar el 70% de la unidad, el otro 30% lo va a poder financiar hasta en 48 cuotas sin ningún tipo de interés. Es bastante sencillo. El cliente, vamos a hacer un ejemplo, supongamos que quiera una casita que vale 2 millones y pueda contar con el 70%, que estamos hablando más o menos de 1.300.000 pesos, que puede entregar obviamente un auto en parte de pago. Los otros 700.000 pesos lo va a poder financiar hasta 48 cuotas sin ningún tipo de interés, teniendo la casa en 90 días tábiles. Obviamente también tenemos la opción B, por ahí para el cliente que quiera efectuar la compra a través de un plan de ahorro. El plan es muy sencillo, nosotros le damos la oportunidad al cliente que pueda efectuar una cuota fija y en pesos de 10.000 pesos, de ahí para arriba lo que quiera el cliente. Y cuando llega al 70% de la unidad, también le armamos la casa en 90 días, y el otro 30% lo guiamos a través del crédito nuestro también. Kera, te cuento que acá, esta semana estuvimos entregando viviendas, llevamos ya 110 unidades entregadas en el último tiempo, en el año pasado y lo que llevamos de este año. Bueno, obviamente somos conscientes de que todo el mundo por ahí hay mucha competencia hoy y mucha gente en el mercado nos ha consultado qué seguridad tienen como para poder efectuar la compra a parte de las referencias. Esto es bueno aclararlo porque siempre tenemos la consulta constante de qué seguridad tiene el cliente para poder comprar la vivienda. Nosotros la vamos a aclarar ahora, por ahí para el cliente que se quiera ir asesorando, puede ir anotando el número de teléfono. Si no tenés virome, andá a buscar, el teléfono es 2920-697221 y vamos a ir respondiendo todas las dudas y asesorando al cliente que se quiera ir comunicando. Ahí estamos mirando modelos de casa, son todas minimalistas, por lo menos lo que estamos viendo nosotros ahora en nuestra página. Bien, mirá, nosotros hacemos lo que es viviendas minimalistas, que por ahí en la página aparece mucho porque es el modelo más vendido. También tenemos lo que es diseño americano con caída a dos aguas. También fabricamos contenedores marítimos que vienen de 12 metros por 3 de ancho, todo llave en mano. Y también hacemos duplex y proyectos a medida. Acá en la comarca tenemos todos los modelos hechos, o sea que el cliente que quiera acercarse a mirar puede mirar el contenedor en persona, puede mirar los diseños minimalistas americanos o inclusive los duplexes. No, está re bueno. Ahí estamos mirando, pero además combinaciones, las aberturas, las terminaciones también, ¿no? Muy intensas. De las casas y obviamente que, bueno, después del contexto de lo que uno agrega al costado, la parquización. Ahora, Diego, te pregunto, solamente vos hablaste de dos líneas. Una línea que tiene que ver con Procrear y otra línea que tiene que ver con el ahorro mensual de 10.000 pesos. Sí, señor. Vos cuando hablás de una casa que vale 2 millones de pesos, contanos un poco que como ya esté, nosotros ahí vemos algunos planos, pero contanos un poco aquella persona que está pensando, que dice, bueno, yo tengo el terreno, quiero empezar a pensar cómo puedo llegar a mi casa, empezar a planificarlo. ¿Qué compramos hoy con 2 millones de pesos, por ejemplo? Bien. En 2 millones de pesos hoy tenemos un promocional que se llama Full Pack, en el cual el cliente va a poder acceder a una vivienda que, con 2 millones de pesos, puede andar entre 33 a 45 metros cuadrados, que es un metraje bastante amplio para el valor que se está manejando, en el cual el cliente ahí puede, obviamente, proyectar un proyecto de medida o comprar un estándar nuestro, en el cual vienen dos dormitorios, cocina, comedor, baño, e inclusive se le puede agregar algún tipo de pérgola o galería para el auto, ¿bien? Sí, tienen que tener presentes los clientes que dentro de ese valor, nosotros tratamos de que el cliente mate, hablando en criollo, los pájaros de un tiro, porque no solo va a comprar la casa, sino que también le vamos a estar otorgando el equipamiento. Cuando hablamos del equipamiento, es que la vivienda normalmente, la mayoría de las empresas te la entregan peladita, ¿no? Sería la estructura sola. Di Mago no solamente te entrega la estructura, sino que también le hacemos el tomado de junta, la pintamos, le colocamos las rejas, le hacemos la carpeta de nivelación y de regalo le damos los cerámicos para todo el piso de la casa, revestimiento en baño y cocina, le damos el baño completo, pacha bajo metalla, la cena para la cocina, tanque de agua y todo el cableado eléctrico. O sea que el cliente prácticamente está comprando un llave en mano. Lo único que le quedaría hacer al cliente es la terminación general con el matriculado, que es pasar los cables, colocar el cerámico y colocar el baño. Acá tenemos muchísimas casas entregadas, eso por ahí otorga también cierto respaldo al cliente a la hora de comprar. Y bueno, lógicamente la ayuda de Di Mago, que siempre está ahí presente, sabiendo hoy que el dólar se ha ido por las nubes, se nos ocurrió esta idea bastante novedosa de poder, hoy por hoy, aparte de la situación que estamos viviendo, poder financiar y darle una mano al cliente como para el que hizo un esfuerzo y se hubo al 70% de la unidad, el otro 30% lo pueda financiar sin ningún tipo de interés como para que le quede una cuota chica. Calculale hoy por hoy que si el cliente tiene que financiar un millón de pesos en un banco, estamos hablando de entre un 80% a un 100% de interés anual. Di Mago te ofrece hasta el 48 cuotas sin interés. Calculale que un millón de pesos puede financiarlo con una cuota de 20.000. Hoy por hoy es muy, muy económico. Estaba escuchándote y quería preguntarte esto. Vos hablás de una cuota de... puede iniciarse en 10.000 pesos, pero pongamos que podemos hacerlo en 20.000 pesos. Bien. Ustedes financian hasta 48 cuotas. Yo, por ejemplo, si alguien está escuchando en la radio y dice, bueno, yo tengo la posibilidad, quiero invertir y puedo ajustarme y puedo pagar una cuota de 20.000 pesos todos los meses. Eso va variando, es fijo, va variando según... A ver, porque cuando lo termine de pagar, estamos hablando de 48 cuotas, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de un montón de tiempo. Cuando yo termino, cuando yo llego a las 48 cuotas, va a variar mucho, indudablemente ustedes no lo saben, hay una variante, pero eso se amortiza, está amortizado en las cuotas. Sí, señor. En este caso estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado tenemos la opción A, que es la compra directa, ¿bien? En la compra directa, el cliente se le pide que entregue el 70% de la unidad, que lo pueda hacer a través de un auto usado, que hoy por hoy el 70% de la casa lo cubrimos con prácticamente cualquier auto, 2014, 2018, se puede cubrir tranquilamente. Ahí tenemos que tener presente que el valor de la casa, cuando el cliente abona el 70%, queda fijo, bien, inamovible. Se pide a través de un contrato de locación de obra junto con un acuerdo comercial que va firmado directamente por escribanía, ¿bien? El resto, el 30% restante, en 48 cuotas, se falta una cuota fija y en pesos e inamovible, ¿bien? Ahora, lo que vos me consultabas, que en caso de querer guiarlo a través del plan de ahorro, ahí sí, lógicamente, puede variar un poquito, porque siempre va de la mano con el índice de la construcción. Estamos en Argentina, lógicamente, entonces ahí hay que ser conscientes de que la vivienda puede llegar a variar, pero en caso de que varíe la vivienda, la cuota va a quedar fija y a lo sumo se le agrega un par de cuotitas más al finalizar el plan. Obviamente esto está diseñado para el ahorrista también, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder llegar al 70% de la casa de una, y bueno, lógicamente ahí es donde nosotros tratamos de acomodarle el crédito como para que el cliente pueda llegarse con los medios de pago que él también pueda llegar, ¿verdad? Bueno, la verdad que todo el asesoramiento, contanos, Diego, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? La gente se puede comunicar al 2920-6972-21. Volvemos a repetir, 2920-6972-21. Hemos tenido, déjame aclarar, hemos tenido muy buena respuesta con el tema del Procrear, por eso hacemos mucho hincapié, porque por ahí mucha gente se encuentra que tiene los créditos aprobados y no sabe a dónde dirigirse y asesorarse. Bueno, estamos acá en Irigoyen 187, en Viedma. Vamos a repetir una vez más el teléfono como para que les quede bien clarito. 2920-6972-3221. Y desde ahí, bueno, obviamente no tengan miedo a llamar y asesorarse, que no cobramos por la consulta. Y bueno, lógicamente déjame agradecerte a vos por este espacio y los esperamos en la sucursal cuando gusten. Diego, te mandamos un abrazo, muchas gracias por atendernos. Igualmente, les mando un saludo. Dale, que sigan muy bien, gracias. Chau, chau. Las 10 de la mañana, 39 minutos en toda la República Argentina, 26 grados en la temperatura actual. Nosotros estamos en el tramo final del programa del día de hoy en Haciendo Patagonia. Atención Comarca, constructora Dimago, junto a Plan Procrear. Lanza toda la línea habilitada para que puedas tener tu casa en 90 días. Si ya tenés tu crédito aprobado, no dudes en consultar para recibir asesoramiento sin costo. Acercate a nuestra sucursal en Irigoyen 187 de Viedba o comunicate al 2920-5293-55. No lo dudes más. La mejor opción para que tu sueño sea una realidad. Más de 100 casas entregadas este último año. Constructora Dimago. Tu proyecto en buenas manos. Más de 100 casas entregadas este último año.